Los vientos soplan con fuerza Pero sé cómo agarrarme Me mantengo en pie y nada puede tumbarme La suerte no me acompaña Ya me acompañará la vida como fiebre Que vuelva a subir y bajar Sin miedo a la ruina la mira a los ojos Voy a la guerra sin tener escudo Estoy preparado porque así es mi mundo Sin miedo así camino hacia adelante Yo no le temo a los heridos Yo le di lesiones a la vida En la vida he perdido muchas batallas En la vida he ganado muchas batallas Da igual que gane o pierda Mi grito de guerra nadie lo calla He sobrevivido a un huracán de maldiciones Me mantengo fuerte y frente a las complicaciones Me enfrento a los problemas y si los tiempos son duros Soy acero para los barcos Y resiste gente como un muro Ella me dejó a los heridos Ella me en medio de la selva Me temerán hasta los lobos Pensarán que yo soy el peligro A ver cómo sobrevivo Sin miedo a la ruina la miro a los ojos Voy a la guerra sin tener escudo Estoy preparado porque así es mi mundo Sin miedo así camino hacia adelante Yo no le tengo a la deriva Yo le di lesiones a la vida Teniendo todo en contra Sigo dando paso Voy hacia la gloria No quiero el fracaso Recibo mucho ataque Nada me ha tumbado Estoy a prueba de bala Soy un cad y la he blindado Ni la calle ni el hambre No pudo conmigo Ni el más que me desean Miradme aquí sigo vivo Peleando como Tyson Disciplina como Yankee Intentando siempre estar Arriba del Yankee Pura supervivencia Pura supervivencia Yo siempre encuentro la manera De mantenerse en día a la hoguera Pura supervivencia Pura supervivencia Mucha gente odia verme triunfando Quieren apagar mi luz Pero yo sigo brillando Sin miedo a la ruina la miro a los ojos Voy a la guerra sin tener escudo Estoy preparado porque así es mi mundo Sin miedo Así camina hacia adelante Yo no le temo a la deriva Yo le doy lesiones a la vida Sin miedo A la ruina la miro a los ojos Sin miedo Así camina hacia adelante Sin miedo a ti Sin miedo a ti Gracias por ver el video.